Música Queríamos, si pudiéramos, abrir nuestras Biblias y en el capítulo 3 del libro de Colosenses, el versículo 18 al 25, queremos compartir ahí una palabra que está en esta mañana, y como venimos hablando acerca de la administración que tenemos, de la gracia que comenzamos este año y que a cada uno que se ha ido sumando le ha ido dando más matices, le ha ido agregando y vamos dando gracias a Dios por todo lo que Dios nos va llevando a un entendimiento. Y creo que al final del año llegaremos a un mayor entendimiento de la gracia sobre nuestra vida, pero no solamente de esa gracia, sino cómo administramos. Bueno, también ha venido allá el Kung Fu, no te había conocido. Llegaron los papás con las dos nenas allí, la melliza que han tenido, bendecimos también a Natanael y a su esposa y a sus dos nenas que están ahí. Después las vamos a conocer. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es que se llama? Creo que una de las cosas que nos va a ir llevando el Señor a un mayor entendimiento de la gracia en nuestra vida, pero no solamente eso, sino como fieles administradores de todo aquello que nos ha sido dado por gracia de parte de Dios. Y una de las cosas que quería hablar es acerca de, en este día, de la conveniencia, de los intereses. Y quiero tomar ese texto que está aquí en el libro de Colosenses y dice, casadas, casadas, está sujetas a vuestros maridos, ¿cómo conviene en el Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todo, en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a quien quiera agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más, el que hace injusticia, recibirá injusticia, que hiciere, porque no hay acepción de personas. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, en este domingo de enero, Señor, disfrutar todas las gracias ministeriales que de alguna manera hemos expresado en el día de hoy, pero también disfrutar la gracia como cuerpo, como iglesia, unidos en Cristo Jesús, unidos en esta cabeza gloriosa que eres tú, Señor. Que en esta mañana no solamente nos podamos ver, sino que podamos discernir esta vida de Cristo que habita en cada uno de nosotros. Y entender, Señor, que todo lo que podamos ir comprendiendo por medio de esta gracia nos lleve a que tengamos una mayor expresión, una mayor calidad de la expresión de Cristo en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros amos terrenales y en todo lugar donde nos movamos podamos hacerlo de un corazón sincero que expresa tu voluntad. Reconocemos la total dependencia de tu amor, la total dependencia de tu voluntad. Nos despojamos de intereses personales, nos despojamos de conveniencias personales para caminar en la única conveniencia que es la conveniencia de nuestro Señor en la operación de todas las cosas que hagamos en esta tierra, sea, Señor, grandes o pequeñas, sino que todo lo que podamos vivir en esta tierra lo hayamos vivido y lo vivamos, Señor, con el solo, con la sola idea de que tu nombre sea exaltado, de que tu nombre sea glorificado, que la expresión de tu Hijo sea cada día más nítida y tú seas reflejado en una sociedad donde los intereses personales, las conveniencias personales, cada día, Señor, se expresan con mayor hostilidad, Señor, que en este día podamos nosotros levantar en esta casa desde este lugar, Señor, esta realidad para quebrar todos los intereses, todo aquello que trae conflictos, que trae problemas en la familia, en el hogar, en las casas, Señor, porque si en nuestra casa funciona esta devoción, como hablaban recién, esta pasión de agradarte, lo podemos ver en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús tú quebraste toda orfandad y hoy podemos ser hijos amados, hijos que caminan, Señor, en tu voluntad y que cada día, Señor, esta identidad sea reflejada, sea expresada por medio de hijos que viven conforme al interés del Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. No hay cosa más linda que leer la Palabra de Dios y saber que la Palabra de Dios se predica sola, se puede explicar sola. No tenemos en esta mañana que darle muchísima explicación porque está hablando de los maridos, habla de la esposa, de los hijos, de los padres, de los siervos y de todo lo que hagamos. Eso se explica más claramente. Pero para poder entender también esta carta a los colosenses, deberíamos leerla toda. Y Pablo comienza esta carta con una prerrogativa y con un deseo de que la Iglesia pudiese entender con mayor claridad lo que Dios nos ha dado y que es Cristo la cabeza del hogar, la cabeza de la Iglesia, perdón, y también que nos muestra que dice el versículo 27 a quien quiso dar a conocer en capítulo 1 a quien quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Decirle que está al lado, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, yo creo que, y quiero sacar, no quiero ser, usar, hablar precíficamente de las casadas, de los maridos, de los hijos, sino que esta palabra, cómo conviene en el Señor. Diga, cómo conviene en el Señor. Si nosotros miramos desde la perspectiva eterna de parte de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios o que la palabra o que Jesús o que los escritores, los narradores por medio del Espíritu Santo que escribieron las Escrituras siempre hablaron de alguna manera en códigos de conveniencia. Diga, códigos de conveniencia. Y les voy a leer siete textos, o seis, mejor dicho, que nos puedan describir qué cosas para este tiempo nos convienen o qué cosas para nosotros son convenientes como Iglesia en los tiempos que nos toca vivir. Número uno, dice el Salmo 93, el versículo 5, la santidad conviene a tu casa. La santidad. Y no quiero hablar de la santidad desde una perspectiva religiosa, sino entender que la palabra santidad quiere decir apartado para un uso exclusivo. La Iglesia del Señor es apartada para un uso exclusivo. Y también la santidad nos quiere decir recuperar, recuperar el propósito o el diseño original para lo que fue creado. Cada uno de nosotros cuando hablamos de santidad no estamos hablando de una perfección humana, estamos hablando de que estamos siendo recuperados para cumplir el propósito con cada uno con que Dios nos creó y que tengamos el funcionamiento correcto. Por eso dice el escritor a los Salmos la santidad le conviene a tu casa y no está hablando de las paredes, está hablando podríamos decir de la Iglesia. ¿Qué nos conviene para este tiempo? Si nosotros habláramos en términos de administración y comerciales tendríamos que ver ¿qué nos conviene? ¿En qué nos conviene invertir? diríamos en dólares, en pesos o qué sé yo en criptomonedas no sé pero una de las cosas que tenemos que entender para este tiempo que nos conviene vivir una vida en santidad vivir conforme al propósito eterno vivir conforme a la asignación que Dios nos ha dado vivir conforme para lo que fuimos creados y estar realmente no apartados del mundo no apartados como locos malos sino apartados para lo que Dios nos ha asignado por ejemplo para que a usted le quede más claro un equipo de fútbol cuando tiene que jugar un partido se concentra se aparta para el otro día rendir al máximo en ese partido sería una concentración si habláramos en términos de lo que acabamos de leer decimos se santifican para mañana cumplir el o el domingo cumplir la meta de ganar el partido o por lo menos rendir al máximo la iglesia fue llamada a vivir una vida en santidad no porque nos conviene a nosotros sino porque conviene en no al sino dice como conviene en donde en el si usted dice que está en Cristo si yo digo que estoy en Cristo y que soy un administrador de la gracia me conviene no es a mi es como conviene dice el escritor como conviene en el Señor segundo en Mateo 3.15 dice la palabra pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces lo dejó está hablando de cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado se acuerdan que Juan le dijo che como te voy a bautizar yo a vos porque Juan lo reconoció en ese momento pero después adelante después más adelante cuando estuvo en la cárcel mandó a preguntar quién era si era realmente era Jesús o esperamos a otro pero Jesús que dijo porque conviene fíjese lo que dice conviene que cumplamos toda justicia que cumplamos todo lo que fue trazado desde la eternidad que cumplamos todo lo que el Padre ha hablado si nosotros creemos que este es un tiempo de cumplimiento tu vida es el cumplimiento de algo que Dios determinó en la eternidad de algo que Dios determinó sobre tu vida y aquel momento que Jesús fue bautizado ustedes saben que aquel día el Padre hizo una declaración sobre Jesús y dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento o que tengo complacencia y vemos la figura al Padre hablando la paloma que descendía y a Jesús en el agua saliendo del agua los tres Padre Hijo y Espíritu Santo entonces caminar en justicia es caminar conforme a la voluntad de Dios es cumplir no con nuestra fuerza sino como dice aquí la palabra de Dios que cumplamos toda justicia entonces dice le dejó tercero en Juan 16 7 dice pero os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría sobre vosotros mas si me fuere os lo enviaré siempre que leo este texto pienso en los políticos acá está diciendo les conviene que yo me vaya Jesús hablaba en términos de conveniencia Jesús decía que si él no se iba no era crucificado no era sepultado y resucitado y sentado a la diestra del Padre el Espíritu Santo no iba a venir por eso les conviene nosotros muchas veces creemos a mi me conviene esto a mi me conviene aquello tenemos que caminar en términos de conveniencia de lo que Dios ha determinado para nosotros digo que por ejemplo cuando usted está con una persona que ama una de las cosas o cuando no es del mismo lugar una de las cosas que más le cuesta por lo menos a mi a veces es despedirse ¿si o no? cuando usted está con alguien que ama yo me acuerdo cuando dejábamos los chicos a estudiar en Córdoba Evelina Rodrigo lloraban en la victoria porque nos costaba despedirnos pero eso nos convenía por lo que ellos buscaban rendir estudiar llegar a alcanzar metas y Jesús hermanos estaba con los apóstoles y un tiempo maravilloso pero entendió que venían que Dios había determinado un plan había determinado un propósito y sabía que Jesús dijo había dicho yo ahora estoy con ustedes en Jerusalén pero mañana voy a estar con ustedes en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ya no solamente voy a ser alguien externo por eso es tan beneficioso entender la gracia entender el nuevo pacto porque ya no estamos hablando de un Cristo externo sino que estamos hablando de un Cristo interno en otras palabras voy a ir a la cruz me van a crucificar me van a matar me van a sepultar pero al tercer día yo voy a resucitar y me les voy a meter adentro de ustedes y voy a estar en Jujuy voy a estar en Noruega voy a estar en todos lados a la misma vez por eso les conviene que yo me vaya a veces yo veo hermanos familia como resuelven las cosas tan fáciles porque siempre estamos buscando conveniencias personales y no estamos buscando la conveniencia de su reino la conveniencia de su eterno propósito la conveniencia de su voluntad y eso es lo que hace que nosotros perdamos fuerzas estemos retrasados en cuanto al propósito de Dios estemos detenidos en ciertas cosas yo creo que este tiene que ser un año que cuando plantees algo no lo plantees solo para tu conveniencia sino para conveniencia en el Señor si esto va realmente a traer un avance en nuestra casa en nuestra familia aunque sea un movimiento muy pequeño pero como dice les conviene porque si yo no me voy dijo el Señor el Espíritu Santo no puede venir Dios es tan sincronizado es tan podríamos decir dinámico y tiene todas las cosas concatenadas no hace cosas separadas sino conforme a su voluntad yo creo que esta mañana puedas identificar por el Espíritu que es lo que conviene en el Señor en tu vida muchas veces cosas que convienen en el Señor son contrarias que llamaríamos que lo voy a decir más adelante guerra de intereses y yo por lo menos cuando leo la palabra de Dios o cuando estamos en ámbitos como esto siempre tenemos luchas porque aparecen intereses personales esto me conviene a mi yo te pregunto a lo mejor bueno cuantas cosas hacemos más para lo que me conviene que para la voluntad de Dios para lo que Dios quiere hacer en diferentes lugares cuando empezamos a vivir de esa manera le puedo asegurar que empezamos a vivir en un estado de gozo de alegría y de reposo en el Señor de saber que todo lo que hacemos en esta tierra no es en vano que veremos la recompensa que usted se irá de acá no estará preocupado si el día que se muera le van a poner el nombre a una calle si el día que se fue con el Señor se va de esta tierra sabiendo que todo lo que Dios le había encargado lo cumplió a veces cuando leo la palabra de Dios el otro día hablaban de un no me acuerdo ahora se me fue pero si usted ve la palabra y lee usted cree que Pablo vivió muchos años no vivió muchos años no llegó a 60 no llegó a 50 murió muy joven pero en esos 40 años hizo de todo y a veces hermanos cuántas cosas nos llevan a perder el tiempo para que nuestro paso por la tierra no sea un paso solamente de existencia sino de haber cumplido y de vivir conforme a la voluntad del Señor les conviene porque si no dice la palabra mas si yo me fuere mas si me fuere que dice y si usted lo lee más en su casa os enviaré el Espíritu Santo el Consolador porque si yo no me voy él no va a venir tercer cuarto dice y de igual manera vamos a leer Romanos 8 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles que conviene en términos de oración de intercesión muchas veces nuestras oraciones están ligadas a nuestros problemas a nuestras enfermedades a nuestras crisis matrimoniales a las crisis económicas uno ora solamente cuando está pasando un momento difícil a veces nos damos cuenta que hermanos solo oran cuando tienen una crisis matrimonial una crisis económica aparece en las reuniones de oración o dice oren por esto o oren por aquello pero nunca la oración está planteada porque la oración no es un hablar la oración es un oír no sé si a usted le gusta tener relaciones o conversaciones con personas que no les gusta oír que solamente hablan la oración la oración no está fundamentada en el orar está fundamentada en el oír porque acá dice la palabra el espíritu nos ayuda ¿dónde? ¿en dónde nos ayuda? en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir? ¿cómo conviene? si usted hoy sabe pedir lo que conviene está muchas veces estamos buscando nosotros lo que yo quiero pero es muy probable que no sé me ha pasado muchas veces que llegamos a un tiempo de oración o estamos en un momento de oración y de pronto nos damos cuenta que el espíritu santo nos empieza a guiar no a lo que me conviene a mí sino a lo que conviene a la voluntad a lo que conviene al propósito de Dios ¿por qué no oramos entonces? porque nosotros decimos bueno pero yo no tengo ningún problema entonces tu relación está basada en un problema no es porque yo tengo todo bien no dice acá ¿nos ayuda? ¿en dónde? en nuestra no dice nos ayuda en nuestra fortaleza nos ayuda en nuestra el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos pero también a los corintios le dijo he rogado al Señor que me quite este aguijón que me saque tres veces y el Espíritu Santo o el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? en tu debilidad o sea que cuando estoy en un problema dice Pablo me hago cada vez más chico me estoy doblando porque me vuelvo débil al punto que quedo en una posición de oración y me doy cuenta que cuando estoy en esa posición entonces estoy fuerte la debilidad no es el pecado la debilidad no es una vida totalmente desordenada la debilidad de saber que el viejo hombre que la vieja creación no puede dar a la medida de su hijo la debilidad habla de que yo no puedo en mis fuerzas agradar al padre la debilidad habla que la vieja creación no tiene una forma la vieja naturaleza de agradar a Dios por eso dice me hago débil porque reconozco que de la única manera que puedo agradar al padre agradar a Dios es en la nueva creación es donde yo soy fuerte soy fuerte en Cristo yo no soy más fuerte que usted yo también tengo muchas muchas debilidades pero me doy cuenta que en mis debilidades no puedo agradar a Dios porque habla de mí muchas veces hay hermanos que dicen no pero yo este mes me propongo caminar orar y te das cuenta que eso es tan débil entonces Pablo descubrió más me gloriaré en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios descubrió descubrió se le reveló que me doy cuenta que cuando soy débil reconozco mi debilidad entonces reposa sobre mí el poder de Dios y el poder de Dios me hace que pueda lograr aquellas cosas que yo no podía hacer que yo no las podía lograr porque es el poder de Dios que me fortalece es el poder de Dios que me hace fuerte es el poder de Dios que cuando no tengo más recursos es el poder de Dios que cuando estoy en situaciones límites es el poder de Dios que opera cuando yo ya no sé cómo solucionar es que me volví débil reconocí que mi vieja creación el viejo hombre no puede agradar a Dios no puede la religión no pueden los métodos humanos acá dice la palabra dice pues ¿qué hemos de pedir? no lo sabemos por eso es tan importante que a veces nosotros nombramos mucho Jeremías 33.3 pero de Jeremías 33.3 nos da una clave clama a mí y yo te responderé usted está buscando respuestas en donde no las va a encontrar está buscando respuestas en los hombres en las mujeres en tantas cosas que el mundo nos propone y dice la palabra clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces el gran problema nuestro es el yo sé pero la gran lo que nos lleva a grandes logros y conquistas es yo no sé Señor tú lo sabes todo guíame mira dice y no lo sabemos pero ¿qué dice? el Espíritu Santo o el Espíritu mismo intercede ¿con quién? ¿cómo? dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles así que hermanos creo que Dios nos puede ayudar muchísimo si dejamos de vivir en lo que a mí me conviene y vivimos en lo que a Él le conviene cuarto y quinto dice 1 Tessalonicenses 4.1 por lo demás hermanos rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más dice la palabra como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más es tremenda esta palabra de Pablo a los tesalonicenses esta iglesia de Tesalónica fue una de las iglesias que recibió el mensaje de Pablo ellos dijeron no lo recibimos como de hombre sino como lo recibimos como viene de parte de Dios y esta iglesia de Tesalónica tenían un espíritu tan contagioso de lo que habían recibido de parte de Dios que más o menos más de 800 kilómetros a la redonda lo habían llenado todo el Evangelio y cuando los apóstoles Pablo le escribe le dice no hace falta que vayamos nosotros a predicar porque ustedes lo han transmitido todo lo han predicado todo lo han llenado todo de Cristo porque entendieron una cosa como conviene conducirse en la vida en realidad quien eres o quien soy yo cuando estoy solo quien soy yo en realidad a lo mejor la gente puede decir vos sos esto vos sos aquello pero quien eres en el Señor quien somos como te conduces dice como conviene conduciros la iglesia entendió una manera de vivir no un estilo de vida sino una manera de vivir conducirse conforme a lo que había aprendido a Cristo no aprendido de un Cristo externo sino de un Cristo interno y fíjese y acá viene el secreto y agradar a Dios dice y agradar a Dios una manera de conducirse muchas personas tratan de agradar a todo el mundo ¿sí? vivimos en una sociedad muy hedonista vivimos en una sociedad donde todo el mundo está reclamando algo todo el mundo quiere ser creído todo el mundo quiere ser querido y no está mal pero realmente Dios nos creó con este sentido en la vida y el único que puede llenar estas expectativas es Dios el verdadero amor el amor de Dios el amor que todo lo llena el amor que todo lo suple el amor que no tiene envidia el amor que no es jactancioso el amor que no pide nada a cambio no es el amor de los hombres ni el amor de las mujeres es el amor de Dios el que todo lo sufre es el amor de Dios el que no pide nada a cambio es el amor de Dios que todo lo soporta ¿cuál es la manera de conducirnos? siempre yo me a veces nos conducimos en todas aquellas cosas que a mí me convienen ¿no es cierto? y en una sociedad como hoy cada día Marci bueno si a vos hoy no te da ganas de ir a la reunión no vayas porque vos la verdad que tenés que estar tenés que estar bien si tenés ganas de hacer esto a hacer y si no lo hagas porque todo tiene que estar basado en mí no está basado en poder servir a la comunidad en servir a otro no todo está basado en yo en todo empieza en mí termina en mí pero dice acá que ellos habían aprendido dice de la manera que aprendisteis de nosotros hermanos que este sea un tiempo que estemos aprendiendo algo de nosotros entre nosotros dice que una persona sabia es el que aprende también no solo de sus propios errores sino de los errores de los demás si usted lee el libro de proverbios va a encontrar que una de las palabras que se repite es del necio la persona necia la persona que no aprende pero dice dice el libro de proverbio el primer proverbio el capítulo 1 oirá el sabio y aumentará el saber pero el necio la persona necia dice no hay Dios todo es lo mismo pero que en este sea un tiempo que podamos entender que la mi manera de conducirse mi manera de vivir en la vida es agradar a Dios y dice y abundar más y más me encantó esta palabra esta mañana y abundar y más y más porque hay muchas personas hay un dicho que dice o que siempre lo digo yo una mala experiencia no anula una verdad yo tuve una mala experiencia con alguien que me mintió con alguien que me falló con alguien que me traicionó no anula una verdad en mi vida de seguir expresando amor de seguir creyendo en las personas de seguir teniendo acciones de bien de poder sembrar en el otro pero hay personas que cuando ya tuvieron una es como siempre a veces algunos que nunca se van más te digo vos chiquito era cuando eras chiquito te quemaste con la pava porque me dicen no porque nunca te veo cuando se van de un mate alguien o es como aquel dicho que dice que el que ve la vaca que se quemó con leche ve la vaca y llora o aquel que vio que hizo una acción y le pagaron mal pero acá dice la palabra de Dios dice así abundéis más y más no yo dejé de tener grupo porque a mí me hablaron mal yo dejé de servir en el discipulado de niños porque a mí me hicieron esto encontramos un montón de gente herida un montón de gente que está sangrando no porque a veces algunos dicen yo me quiero meter en política y con esa mentalidad me va a meterte en política si a vos no te saludan ya dejaste ya dejaste venir yo quiero servir yo quiero servir y con esa mentalidad no va ni a la esquina porque sabés que cuando salís a la selva te vas a encontrar con todas esas cosas con toda clase de traición con toda clase de mentira con toda clase de dificultad pero cuando vos no caminás en lo que a vos te conviene caminás en la conveniencia del Señor sos un militante de la fe tuvimos todos el mes de octubre hablando de una causa cuando la causa de tu vida no es tus cosas personales sino que la causa de tu vida es Cristo hay cosas que podés dejar de lado y tu forma de conducirte en la vida tiene que ver no imitar lo malo sino imitar aquellos que por la fe como dice el escritor de los romanos le dice aquellos que por la fe alcanzaron las promesas de parte de Dios y sexto esto es la introducción pero se va a hacer muy largo no voy a poder dar todo dice el 1 de Corintios 10.23 estamos hablando de código de conveniencia todo me es lícito pero no todo me conviene pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica pero fíjese esta palabra todo me es lícito coma hoy tenemos un grave problema que la gente bueno si está todo permitido hagamos todo no importa vivir en la gracia es vivir como quiero hacer lo que quiero dice todo me es lícito pero Dios no creó robot ustedes saben que de acuerdo a la tecnología y lo que viene en el mundo cada día es más robotizado ellos vienen de un país donde muchos de los bus no hay un chofer que maneja es un robot que lo maneja está robotizado ese colectivo no es así solamente va una persona sentada para controlar pero el el bus es controlado desde una central está robotizado o sea que cada día más el hombre está creando una forma sistemática una forma de vivir que busca todo esté robotizado todo esté por una tecnología Dios no nos creó robot acá dice todo me es lícito pero Dios también nos ha dado el entendimiento para saber que no todo me conviene y ese no todo me conviene no todo perdón no todo conviene es importante muchas de nuestras cosas están basadas en lo que me conviene aunque sea lícito o aunque sea ilícito por eso hay una una carátula que que ponen a veces en los jueces en los jueces o cuando hay un caso es una asociación ilícita que muchas veces no es escarcelable porque se asociaron para hacer algo ilícito buscando el beneficio no voy a entrar en términos de abogado pero no soy pero acá dice la palabra pero no todo conviene ¿cuántos encontramos engaños mentiras adulterios estas porque estoy buscando una conveniencia personal me es lícito hace tiempo ministraba un hombre que fue echado de un lugar porque él se tomó mucha confianza le confiaron el dinero y aunque era lícito tomar prestado y escribir un vale que él lo iba a poner después lo echaron porque vos aunque era lícito pero no estabas autorizado para hacer eso a veces nosotros nos tomamos ciertas licencias con Dios y creemos que no está malo mirar algunas cosas del Instagram o algunas cosas que no están bien pero no me conviene yo me acuerdo cuando y lo voy a contar otra vez puse me gusta a una chica que estaba en bikini por error porque yo quise poner me gusta una cosa y me saltó y se lo puse a otra entonces inmediatamente llamé a Adela y le digo mira me pasó esto esto y esto si después mañana te llaman ya lo sabés voy lo llamé a Esteban que era lo que estaban en casa esto me pasó esto la cosa que no fue no sucedió pero no quiero darle un lugar al diablo ni así uno le pone me gusta a todo me gusta esto me gusta aquello me gusta lo otro lo puedo hacer pero usted sabe que eso como dice acá no todo conviene hay gente que quedó en relaciones ilícitas que quedaron haciendo cosas porque creían que era conveniente que le hacía bien que eso pero terminaron en cualquier cosa terminaron totalmente descontrolados terminaron totalmente fuera Saúl creía que él podía hacer lo que quería Dios le dijo que tenía que destruir todo lo que encontrara en esa cuando conquistó en la nación pero guardó algunos bueyes y cuando vino el profeta Samuel le dice ¿qué son esos bueyes? no, los guardé para el sacrificio no, el Señor te dijo que destruya todo no quiere nada todo era anatema para Dios bueno, pero yo lo recuperé para el sacrificio no, no, Dios no quiere nada y Dios le dijo yo me he provisto de otro rey me he provisto de un rey conforme a mi corazón a veces sos tomado como una persona extremista pero no es extremista si nosotros ponemos en estas barandas no conviene todo me es lícito pero no todo edifica la palabra edificar en el libro de Génesis cuando Dios tomó a Adán y dice que de Adán sacó una costilla e hizo una mujer pero en realidad esa palabra está mal traducida no hizo una mujer edificó una mujer por eso la palabra edificar aparece en el Génesis y nos habla que nosotros la palabra somos edificados por Dios entonces muchas cosas en nuestra vida no están edificando la vida de Cristo en nosotros dice la palabra de Dios acá todo me es lícito pero no edifica ¿qué no edifica? ¿qué no edifica mi casa? ¿qué no edifica la pared? no edifica Cristo en los santos nosotros con Adela estamos usando una palabra trae retraso en la edificación en la carta a los hebreos dijo ya debería ser maestro no edifica no es parte de la administración que Dios te dio relaciones situaciones que pueden ser realmente yo las puedo hacer pero usted después va a sacar ciertas conclusiones ¿por qué no tengo ganas de orar? ¿por qué no tengo ganas de congregarme? ¿por qué llego tarde me voy antes? no, no, no algo parecido no quiere decir que lo hago con usted ¿por qué no voy al grupo? ¿por qué abandoné el grupo esto? ¿por qué dejé aquello? ¿por qué dejé lo otro? porque todo me es lícito pero me doy cuenta que ese todo no edifica Cristo en mi vida no edifica la verdad no edifica la voluntad de Dios al contrario estoy más lleno de debilidades estoy más lleno de desganos y yo no digo que no te puede pasar te puede pasar pero ¿qué edificamos? ¿se está edificando Cristo en nuestra vida o estamos edificando nuestras propias conquistas? yo le decía el otro día a un hermano lo voy a decir anoche se lo dije a otro siempre a mí me gusta leer cuando Dios lo confronta a Jacob usted sabe que Jacob había complotado con su mamá tomado la primogenitura de Esaú Esaú era su hermano gemelo y cuando él le toma la primogenitura y Esaú le vende la primogenitura a Jacob por un plato de guisado un guisado de lentejas usted sabe que empezó Jacob empezó a escapar a huir bueno tuvo muchas cosas hasta que llegó a Peniel y tuvo un encuentro ahí con el Señor vi yo al Señor cara a cara dice la palabra y fue librada mi alma ¿se acuerda? pero Jacob tenía que tener un encuentro con su hermano y como Jacob quería apaciguar los ánimos le enviaba regalos les enviaba regalos y Esaú decía ¿qué hace mi hermano? ¿por qué me manda tanto regalo? y allá al último venía Jacob porque tenía miedo de confrontar a su hermano porque pensaba que su hermano lo iba a matar está esperando el cambio en su hermano con regalos ¿no es cierto? pero aquel día que tiene el encuentro con el Señor dice la palabra de Dios que Jacob no le quedó otra cosa que enfrentar y dice que Dios lo descoyuntó y quedó rengo y aquella mañana en el monte a mí me encanta esa figura se encuentra en una montañita y dice que Jacob lleno de miedos de temores ¿qué me va a decir mi hermano? le robé tomé su primogenitura él la quiso reconquistar con lágrimas y no pudo mi padre o sea Isaac me dio la bendición a mí y dice la palabra que cuando Esaú lo miró dice que vio en él te veo Jacob como la cara de un ángel como el rostro de Dios él pensaba que con sus artimañas y con sus favores y con sus cosas iba a poder ver el cambio en Esaú pero en realidad ese cambio no fue en Esaú el cambio fue en él nosotros estamos esperando muchas veces que cambie en otras situaciones porque me conviene que el otro cambie ¿y qué pasa si cambio yo? y dice aquella mañana después de todo eso Jacob se fue con su familia y iba con su ganado iba con sus hijos con sus hijas con su esposa ¿usted vio cómo caminan las vacas? van lentas y se acerca a su hermano en un gran corcel en un caballo y le dice ¡eh! Jacob volvamos otra vez a las andanzas como cuando éramos jóvenes volvamos otra vez al tiempo pasado y Jacob le dice a su hermano ¿sabes una cosa? yo si quieres irte andate andate pero mi vida ha cambiado se la voy a parafechar mi vida ha cambiado voy a irme al paso del ganado y sabe te digo hoy ¿sabe lo que significa ir al paso del ganado? iba a su familia ¿sabe lo que significa ir? es caminar el ganado las vacas caminan lento no estoy hablando de esa lentitud estoy hablando de caminar de manera tal que mis hijos mi esposa mi casa mi administración esté caminando al ritmo de Dios quiero ver crecer a mis hijos en un ámbito donde la paz gobierna nuestra casa quiero ver crecer a mi familia en un ámbito que tendremos menos dinero tendremos menos pero no por ir despacio vamos a ser tardos porque otros van muy rápidos pero están totalmente retrasados en el propósito eterno de Dios Jacob le dijo me iré al paso del ganado el sistema que hoy tenemos te invita a caminar más rápido te invita a correr te invita a hacer un montón de cosas rápido de hacer plata de tener esto de tener aquello y Jacob le dijo va ya se terminó ese tiempo para mí porque yo hoy vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma yo quiero que en esta mañana pueda decir fue librada mi alma de conveniencias de intereses personales de intereses de intereses que solamente buscan una rentabilidad un progreso en mi vida sin importar la vida de los otros y aquellos que trabajan entre muchos compañeros de trabajo porque yo lo he visto y lo he trabajado como está los intereses personales escalar llegar a ser jefe pasar a otro por arriba mentir traicionar acostarse con el jefe a esto lo otro para lograr una posición yo veíamos la película de Marilyn Monroe como fue abusada por sus jefes y todas las cadenas de televisión para llegar a ser famosa su vida terminó en una locura en una depresión en suicidio porque era hermosa pero la usaban como un objeto para lograr estar en la tele para estar hasta hacer la novia se habló del presidente de la nación hoy el sistema te puede poner en lugares de autoridad pero te va a usar porque va a buscar conveniencias intereses personales no le importa no le importa tu reputación no le importa quién eres lo único que quiere es un lugar una posición ¿sabe lo que dijo Jacob? yo me iré al caminar del ganado y sabe que yo el otro día lo veía con un hermano y le decía yo quiero que vos veas a tu hijo el mayor que crezca que lo veas crecer a tu hijo el segundo que lo veas crecer y a tu esposa que veas tu casa que mientras vos estás logrando esas metas que te has puesto para este año los puedas ver crecer no es que cuando te des vuelta y fuiste tan rápido que te das vuelta y tus hijos están a 500 mil kilómetros tu esposa quedó a 200 mil tus empleados todo quedó atrás porque vos en tu afán de lograr y de tener y de llegar perdiste la casa perdiste el matrimonio y no te estoy diciendo que no trabajes que no hagas no hermano sino camina a lo que conviene en el Señor a lo que conviene conforme a la voluntad de Dios cuántas personas perdieron el hogar perdieron la casa por ir a las correrías de este tiempo por tener consejeros no cristianos no consejeros en la palabra del Señor que van marcando las pautas cómo tenemos que vivir yo me acuerdo una mañana no me había olvidado una mañana de oración un domingo acá cuando el auditorio este era más chico éramos cuatro gatos locos orando con Adela frente a grandes desafíos Rodrigo el próximo paso que tenía que dar a la universidad Evelina tenía que ir al próximo paso a la universidad Victoria teníamos todo ello ahí en la gatera esperando yo había renunciado a mi trabajo en la iglesia no tenía un sostén no tenía sueldo no tenía nada y esa mañana en oración había una profeta acá el sol entraba así y vino y nos habló no tengan miedo no tengan miedo no teníamos no teníamos tuvimos 10 años sin ningún sin nada solamente la pastora yo le el tesorero después de otra tesorera le decía banana plata no me decía no hay plata siempre decía no hay plata bueno que espere el pago de la luz que espere todo esto porque así es la vida y esa mañana el señor le dijo no tengas miedo no te va a faltar tus hijos van a estudiar tus hijos van a ir a la universidad no tengas temor Dios te va a proveer todo lo que necesitan para que ellos puedan estudiar pero nunca basamos nuestras conveniencias personales si no pusimos por delante el propósito de Dios el propósito eterno de Dios las cosas que Dios tenía para nuestras vidas y de eso nos hicimos militantes en esta vida pero me doy cuenta que en el tiempo muchas personas volvieron atrás no ahora me voy a dedicar a lo que a mí me conviene voy a dedicar he perdido tiempo con el Señor ¿Usted cree que es perder el tiempo con Dios? Usted tendrá que evaluar en estos días todo me es lícito yo puedo mirar un canal de pornografía puedo juntarme con gente que habla mal todo me es lícito pero llegará un momento que eso no te edifica no edifica a Cristo en tu vida usted puede juntarse con un chusma usted puede juntarse con uno que critica a este hombre y a esa mujer y a todos los que están acá pero eso no te terminará edificando eso no te terminará por eso estás enfermo por eso hay cosas dice dice el escritor de los corintios hay muchos que están enfermos hay muchos que están debilitados y otros que están muertos no pueden participar de la cena del Señor porque hicieron ayuno de la única mesa que no hay que hacer ayuno es la mesa del Señor dejaron de comer el alimento de verdad el alimento de vida dejaron de comer la palabra de Dios y hermano te voy a decir hoy yo escucho muchos podcast yo también escucho gente que no es cristiano pero tenga cuidado porque hoy hay mucho humanismo metido por todos lados y te están dando recetas humanistas totalmente basadas en el hombre yo no tengo problema con los humanistas lo único que es decir que usted no fue llamado a vivir en un propósito de hombre fue llamado a vivir en un propósito eterno que Dios lo diseño desde la eternidad no todo edifica no edifica a Cristo en mi vida no edifica la voluntad de Dios es más yo me he separado hasta de cristianos porque me di cuenta que eso no edificaba a Cristo en mi edificaba el resentimiento edificaba un espíritu de víctima edificaba una vida totalmente enojada me tuve que separar por eso Dios habla en términos de conveniencia y quiero decirte tres cosas la palabra conveniencia no sé qué tiempo llevo ¿cuánto llevo Adela? siempre estoy pasado nunca le voy a preguntar entonces conveniencia yo cuando ella predica le digo dale dale ella me dice corta corta entonces la palabra conveniencia no pero en el buen sentido 47 años he casado así que ya podemos hablar no sé si si provecho la palabra conveniencia quiere decir provecho utilidad beneficio interés oportunidad rendimiento ventaja y bien pero quiero tomar una palabra interés interés es aquello que se asigna más valor a lo que se le dará la atención interés es aquello a lo que se le asigna más valor y es a lo que se le dará mayor atención la palabra la raíz de la palabra interés conlleva la idea de que lo que está en medio de mi ser la raíz de la palabra interés conlleva la idea lo que está en medio de mi ser cuando el señor puso Adán en el huerto en el capítulo 2 del libro de Génesis el verso 9 dice y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal aquí la palabra en medio nos da la idea relevante e importante para Dios ¿cuál era la idea relevante? ¿cuál era la idea importante? lo que estaba en el medio eso tenía que ser ¿qué? el interés a lo que él le debía dar el mayor valor era lo que debía prestar atención el el árbol de la vida es a lo que le damos interés o sea desde la creación Dios quiso que el árbol de la vida el cual es Cristo sea el mayor interés del hombre desde la creación no es de ahora no es de la iglesia católica la iglesia evangélica desde la creación quiso que el mayor interés del hombre sea el árbol de vida y el árbol de vida es una figura un tipo de Cristo pero el hombre puso el interés en el árbol porque vino Satanás la serpiente un sistema para que sacarlo del foco que era el árbol y lo ponga en el árbol de la ciencia del bien y el diablo le dijo así si comes de ese árbol vas a ser como Dios ya era ya era como Dios ya funcionaba le puso nombre a los árboles le puso nombre a las bestias a los peces se cree que que Adán podía estar mucho más de tres minutos bajo el agua podía ir más arriba porque podía nombrar las aves tenía una mente a otra dimensión pero como Satanás es un experto en engañar lo sacó del centro y le puso otros intereses otras cosas por eso no todo conviene pero no todo todo me es lícito pero no todo edifica yo me acuerdo que tenía un trabajo yo trabajé un tiempo en una agencia quinela para reemplazar a un compañero que me pidió yo lo único que le dije mirá yo sé que vos sos retimbero yo te voy a hacer la gauchada yo voy a trabajar pero no creas que yo voy a jugar a la quinela y claro el quinelero que me dice bueno va a venir el Gaby sí fui a trabajar y claro a este no le pagaba porque se jugaba todos los números pero a mí me tenía que pagar llegaba a fin de mes y me decía Gaby te tengo que pagar no jugaste ningún número no yo no juego y cómo no jugá cómo podés trabajar acá y no jugar la quinela no juego ya aprendí de los sueños aprendí de esto pero no juego y después dejé ese trabajo porque no me edificaba porque estaba tentado a jugarme el 127 al 14 a la cabeza porque andaba con un borracho ¿no? a un amigo mío entonces decirle que está al lado nuestra edificación o nuestra administración es eficaz cuando ponemos todo nuestro interés diga todo nuestro interés en el interés ¿de quién? de de Dios tercero segundo la obra de la cruz produce en nosotros cambios de intereses cambios de intereses Gálatas 6.14 dice en cuanto a mí que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo y debido a esa cruz mi interés por todo el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto o sea nosotros hablamos que todo el mundo está en un conflicto hoy de intereses hoy nosotros vemos en el país tenemos la oportunidad de ver lo que está pasando en las comisiones para la Cámara de Diputados la ley ómnibus y todas estas cosas y cada uno defiende sus intereses partidarios yo no estoy ni a favor ni en contra me gustaría que algún día nos unamos por los intereses de la nación nada más el interés determina decirle que está al lado tu interés determina lo que te vas a dedicar por eso cuando la voluntad de Dios gobierna mis intereses esto me va a llevar a vivir en la conveniencia del Señor cuando la voluntad de Dios gobierna mis intereses esto me llevará a vivir en la voluntad de Dios su interés se vuelve el centro por medio de la obra de la cruz cuando la cruz trabaja en mí su interés se vuelve el centro para terminar quiero tomar un momento para orar y darle gracias al Señor en esta mañana que nuestra mayor conveniencia en estos días o en el Señor es conocer su voluntad es saber sus deseos y estar atento a su palabra Jesús le dijo a unos que los querían seguir Lucas 9.6 9.60 Jesús le dijo deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios Jesús muchos querían seguirlo a Jesús pero cuando Jesús les hablaba le dijeron no lo que pasa que me acabo de comprar una casa uno le dijo no el otro dijo me acabo de comprar una casa me acabo de comprar un campo y el otro dijo acabo de morir un familiar y Jesús le dijo deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios nada podremos construir separados de él nada podremos hacer separados de Cristo si su voluntad gobierna hay cosas que perderán en nosotros el interés por eso hay mucha gente que lo único que trata es posicionarse porque lo único que le interesa es estar bien pero cuando vivimos en la voluntad de Dios lo único que queremos ver es posicionado en todo lugar la voluntad de Dios gobernando sobre nuestras casas gobernando veo muchos jóvenes y muchas personas que muchas están basados en los intereses de ellos no han dejado nada no le han dicho Señor lo único que quiero es hacer tu voluntad y vivir para ti Señor y de saber que lo que Dios te ha dado te lo ha dado para que realmente dé fruto para el Señor tomando lo que decía nuestro hermano Juan acerca de los caminantes a Emaús Jesús antes de morir dijo que se congregaran en Jerusalén y acá hay una simbología dijo que tenían que quedarse en Jerusalén para ser embestidos de poder pero Cleófas con otro discípulo del Señor no fueron a Jerusalén se iban a Emaús y Emaús era su propia casa iban a sus propios vamos a decir no iban hacia Jerusalén iban hacia otro lugar y aunque eso tiene una simbología y no voy a criticar a Cleófas y al otro discípulo que iban los caminantes de Emaús porque también representan nuestros caminos tus caminos los caminos de la vida no son caminos o sea algo así es ¿no? porque todos tenemos un caminar y muchas en este caso Emaús lo quiero tomar de esta manera representaba mis cosas pero el Señor había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto ¿se acuerdan? 120 en un aposento fueron llenos del Espíritu Santo en esta mañana ¿hacia dónde estás caminando? porque fíjense que Jesús se acercó y ¿qué iban hablando? lo que estaba sucediendo pero sin entendimiento sin el discernimiento y Jesús se acerca y les habla les empieza a hablar y ellos se entusiasman de manera tal que le dicen al Señor quédate con nosotros quédate en casa quédate a comer pero ellos no sabían que era Jesús el resucitado y cuando Jesús tomó el pan y lo partió y dio gracia dice se le abrieron los ojos y vieron que el que estaba pero el Señor desapareció y quiero decirte en esta mañana la falta de discernimiento en nuestra vida nos llevará por los caminos incorrectos la falta del discernimiento espiritual porque creemos y yo esta mañana busqué una palabra el sentido común y nosotros hermanos tenemos sentido común y no digo que está mal pero más que desarrollar el sentido común tenemos que desarrollar el sentido del espíritu lo que Dios nos habla lo que Dios nos dice porque estos hombres tenían un sentido común mirá cuando a David le robaron la mujer y los hijos cuando llegó a Ciclac y su familia había sido totalmente destruida pero sin matarla ¿qué dijo David? perseguiré a estos merodeadores usá sentido común le hubiera dicho cualquier hermano pero claro que tenés que ir a recuperar a tu familia si vinieron unos ladrones y te secuestraron tu esposa te secuestraron tus hijos y quemaron tu casa el sentido común tenés que ir a buscarla pero ¿sabe lo que dijo David? se fue a orar y le dijo señor perseguiré a estos merodeadores ¿podré recuperar a mi familia? y el señor le dijo no solo que lo vas a alcanzar sino que ni siquiera un pelo de tus esposas van a tocar ni de tus hijos y vas a recuperar y vas a tener un botín y eso es su gracia y quiero terminar diciendo esto quizás estás caminando hacia Emmaus habla de tus sueños de tus propósitos de tus ideas sin discernimiento a lo que Dios ha marcado pero aquel día Jesús le había dicho que en Jerusalén estaba el asunto Jonás Dios le dijo que vaya a Nínive y se fue a España yo no sé hacia donde estás caminando pero si el camino de nuestra vida es el señor te puedo asegurar que nuestras conveniencias y apetencias carnales van a empezar van a empezar a disminuir porque habrá un espíritu gobernante en nosotros que nos va a guiar por los caminos del señor por lo que Dios ha marcado y el camino no son varios es uno es Cristo y en esta mañana le podamos decir señor quiero entender que hay un conflicto de intereses dentro mío muchas veces nuestras luchas interiores no poder dormir estar muchas veces intranquilo porque hay una lucha de intereses de conveniencias que debo llevarlo a la cruz para poder ver con claridad lo que Dios ha diseñado para nuestra casa póngase de pie y esta mañana le puedes decir al señor quiero identificar por el espíritu aquellas cosas que realmente frenan y detienen el avance y me han retrasado cuando Jesús le dijo de que están hablando y sabe lo que le dijeron a Jesús los caminantes de Maús le dijeron como no sabes lo que ha pasado estos días y el señor les abrió las escrituras les empezó a hablar y ellos dijeron mientras él hablaba nuestro corazón estaba encendido hermanos cuando él habla así a veces estemos caminando hacia lugares equivocados se va a encender la vida y la llama del espíritu no la llama de la pasión de este mundo y de las cosas de esta tierra que puedas esta mañana decirle señor quiero caminar en lo que conviene en el señor y sé que a veces caminar en lo que conviene en el señor significa dejar ciertas cosas yo me acuerdo un día que estaba jugando en la cancha de fútbol de San Martín yo jugaba en la cuarta y en la primera sabía estar en la primera de Sporting pero estaba en una lucha interna aquel día había en la casa del Pastor Ruber donde yo vivo ahora una reunión de jóvenes y la verdad que era bastante bueno para jugar jugaba con el 10 nadie juega no cualquiera le dan el 10 pero estaba en una lucha ¿qué hago señor? porque la verdad todos mis hermanos ahora están reunidos los jóvenes están ahí yo estoy acá ¿qué hago? aquel día tuve un ejince en la pierna y me hicieron un yeso entonces fui a la reunión con ese yeso y después le digo al Pastor ¿qué hago? ¿sigo o no sigo? y me dijo eso no te lo puedo decir yo esa es una cosa tuya que tenés que arreglar con el Señor y tuve el testimonio del Espíritu desde aquel día de dejar te puedo asegurar que me fueron a buscar a mi casa y no te lo digo por vanidad me fueron a buscar ¿qué vas a dejar? ¿cómo vas a dejar? dejo no juego más porque de aquel día nos dedicamos exclusivamente para el uso del Señor y no digo que estamos a jugar al fútbol juegue juegue y sea una luz pero entendí que Dios me llamaba a otra cosa dejé todo nunca más jugué en un equipo de fútbol ni jugué más dejé todo prefería irme al barrio 8 de Octubre a buscar a los chicos y traerlos acá los traíamos en un colectivo que pagábamos y cuando no teníamos el colectivo llevábamos una soga larga que se ataban en las manos y así los traíamos y aquel tiempo veía como niños que les dolían las muelas que estaban enfermos morábamos y eran sanados y después nos encontrábamos en la calle decía chau tío y éramos chicos de 19, 20, 21 años 20 años 21 con dos hijos Rodrigo y Evelina y después embarazada de Victoria porque entendimos que lo que convenía en ese tiempo era en el Señor usted me preguntaría lo volvería a hacer sí pero lo haría de otra manera sí sirviendo al Señor pero con mayor entendimiento y le puedo asegurar que fueron tiempos gloriosos en el Señor y hermosos porque cuando vos ponés al Señor hermano empezó a ver un fuego adentro mí no sé lo que era aquel día que jugué y jugaba y digo ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? ¿qué estoy haciendo acá? y mis compañeros de equipo me decían che Gaby ¿dónde estás? te estamos pasando la pelota y la perdés ¿en dónde estás? y yo no podía decirle estoy en otro lado estoy con el Señor porque Dios acá aún en esta cancha de fútbol me está hablando y yo no tenía convicción no tenía seguridad y me acuerdo que aquel día dije no tengo que hacer algo eso fue una cosa muy simple muy tonta muy pasajera pero así en la vida también hay caminos que son marcas en Jerusalén pero a veces nos fuimos a Emaús a lugares que a lo mejor Dios no no es que está mal pero Dios nos quiere llevar por sus caminos y el camino que conduce es Cristo levanta tus manos acá hay jóvenes hermanos jóvenes no se encandilen con una carrera no se encandilen con cosas humanas no se encandilen con las cosas que este mundo te propone hay lugares donde todavía no hemos llegado hay lugares donde están esperando que alguien les predique una palabra no te encandiles con las cosas de este mundo no dejes que el sistema empiece a absorberte y a gobernarte ¿sabe qué dijo David? perseguiré a estos merodeadores sí, claro que los vas a perseguir y los vas a encontrar levanta tu mano en este día deja de perseguir un sueño que solamente te hará retrasar el tiempo persigue y camina en Cristo Jesús porque de haber perseguido a Cristo de haber no querido caminar en su voluntad vas a pasar de perseguidor a perseguido y quien te va a perseguir y quien te persigue es el Señor así le dijo Jesús a Pablo ¿quién era el Señor? cuando estaba en el suelo porque alguno dice cayó del caballo no hay ningún caballo ahí estaba en el suelo y creemos que había un caballo pero estaba en el suelo y dijo ¿quién era el Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues no, yo persigo a los del camino vamos a decir así a los cristianos persigo yo precisamente me estás persiguiendo a mí yo persigo a esos evangélicos me estás persiguiendo a mí por eso tenés cuidado cuando perseguís a un hermano criticando y hablando mal estás hablando mal de Jesús estás persiguiendo a su hijo levantá tu mano en esta mañana y decirle Señor me doy cuenta que hay cosas en mí que me son lícitas pero no me conviene no conviene en el Señor no, lo pasa que tengo cinco trabajos como una gran virtud estás corriendo al ritmo del sistema volviéndote loca volviéndote loco dejando tu casa vacía el nido vacío tus hijos siendo educados por la televisión siendo educados por a lo mejor por alguien que no está en la voluntad de Dios siendo educados por cosas no, pero tengo que correr porque tenemos que tener el televisor porque tenemos que tener esto porque tenemos que tener aquello y cuando querés acordar el sistema se lo comió todo me iré a la marcha del ganado veré crecer a mis hijos veré crecer a mis hijas me acuerdo cuando Adela tomó una decisión de dejar el trabajo y esta mujer era próspera hasta las muelas yo trabajaba en el banco duplicaba triplicaba mi sueldo ella se iba en un auto que teníamos nosotros con Rodrigo chiquitito a Córdoba a comprar y venía con esta traffic era una R12 break llena de colchas nuestra casa el garage estaba lleno de todas colchas palés tenía más de 200 500 vendedoras desde Villegas hasta San Luis Mendoza Córdoba Río Tercero por todo lugar 500 vendedoras más pero un día Dios nos llamó y dijo todos lo dejamos al ser porque no está edificando a Cristo y Dios no nos dejó faltar no deje los espacios vacíos donde Satanás va a sembrar semillas deja que el Señor aunque no estás corriendo en las correrías del mundo estás caminando dice que serán caminarán y no se cansarán correrán y no se fatigarán levantarán alas como águilas levanta tu mano en esta mañana yo me quedo esta palabra que no la compartí solo en una mesa anoche yo quiero caminar al paso del Señor en el reposo de Cristo quiero ver crecer quiero disfrutar los mates con mi esposa con mi hijo quiero disfrutar lo que tú me has dado le dijo Jacob si quieres ir a Saúl corre corre no hay problema corre 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 dale dale para adelante pero yo me iré a este paso y Dios nunca te dejará usted sabe cómo terminó Jacob levante sus manos no dije que este sistema determine lo que te conviene te conviene hay hermanos que saben más de dieta yo no tengo ningún problema pero lo que te conviene es ser nutrido por la verdad todos los días levanta tus manos y decir Señor en esto esto si que conviene a mi casa esto conviene la santidad la santidad la hermosura de tu santidad la belleza de tu santidad la belleza de Cristo Señor ayúdanos allí orá donde estás si usted tiene un hermano al lado poné la mano y decir que este sea un tiempo determinante que lo va a vivir en la gracia que va a dejar cosas porque no conviene acá hay una persona que tiene una relación con otra persona que es un novio y que no te conviene hay relaciones acá que y no te lo digo desde el punto de vista de la condenación te estoy hablando desde la gracia y desde el amor que no te conviene porque sabes que Cristo no es edificado en eso te retrasa te detiene para el crecimiento amistades que no edifican a Cristo solo edifican propósitos personales crean conflictos yo te voy a decir cuando estás con esa persona te peleas más con tu marido o con tu esposa porque trae conflicto esa persona te aleja de la verdad te avergüenza delante de la presencia de Dios pero esta mañana decirle gracias Señor porque tu gracia será en sobremanera y sobreabundante sobre mí ayúdame a despojar de mí todas aquellas cosas que me hacen perder el tiempo que me retrasan que me atrasan me atrasan me atrasan aquel trabajo me atrasó hasta que le dije chao no voy más buscate otro aquella persona te está atrasando porque vos sabés el Espíritu te habla y te da testimonio pero te está deteniendo en el caminar en el avance de Cristo en la edificación de la casa y cada vez que esa persona te visita y te habla te retrasa te detiene si no se convierte dice el profeta Jeremías conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti a lo que tú estás viviendo Padre te doy gracias que esta mañana sea una mañana de avance en lo que conviene en el interés de Dios el interés de la casa el interés de tu propósito el interés de tu voluntad en nosotros que esta mañana pueda discernir lo que tú me estás hablando no quiero ser como aquellos caminantes que estaban informados de lo que sucedía pero no tenían la revelación de lo que había acontecido no entendieron la muerte y la crucifixión la miraron solamente desde el plano histórico no vieron que el que estaba en ese madero que aquel que estaba siendo crucificado estaba cumpliendo un propósito del Padre Jesús dijo en el huerto de Getsemaní Señor pasa de mí esta copa me es fuerte todo esto me es fuerte pero hágase lo que conviene al Señor lo que conviene al propósito no hay nada fácil en la vida no hay nada fácil en la vida no hay nada fácil pero te darás cuenta que al final del tiempo eso convenía en el Señor porque te va a traer avance te va a traer recompensa y la recompensa sobre tu casa sobre tu hijo será Cristo será la voluntad de Dios será el amor del Padre será la sanidad será la salud familiar será el regocijo de familia será el gozo con tu esposa tu vida tu matrimonio tu relación con los hijos será cada vez mejor porque eso conviene en el Señor y hasta a veces puede ser tildada de loca de loco de fanático pero no importa porque sabemos que eso conviene en el Señor y el Señor no dejará nada sin pago Dios nunca da nada por perdido Dios nunca da nada por perdido Dios nunca nunca deja las cosas amén Señor en esta mañana te queremos dar gracias y recibir la gracia impartida por tu espíritu a nosotros porque si no recibimos la gracia se transformará en nosotros en amargura en raíz de amargura y esa amargura se transformará en un veneno que contaminará nuestra casa que contaminará nuestros hijos no Señor queremos ir al paso del ganado no, no queremos correr como hemos corrido desatendiendo volviéndonos locos y dejando que el estrés la tristeza las demandas de esta generación Señor yo quiero escuchar las demandas de tu espíritu quiero entrar a tu reposo quiero entrar en tu descanso quiero saber que lo que hago no será mucho ni será poco sino será la medida de verdad la medida de tu propósito que se va a desarrollar en nosotros la medida de tu voluntad que se vaya desarrollando en nuestra casa pero veremos vamos a caminar y vamos a ver crecer yo me acuerdo de Esteban Esteban vino después de 16 años que nació Victoria y Esteban tenía una particularidad creció más que los demás hermanos y en la espalda Esteban tenía como estrías que marcaban como iba creciendo que mide un metro noventa y tres noventa y cuatro pero una de las cosas que veíamos como crecía hasta que un día tuvimos que ir a la francesa a comprarle un nuevo colchón porque no entraba en la cama se le caían las piernas se le salían afuera y usted parece tonto es ver crecer es ver crecer a nuestros hijos es ver crecer la voluntad de Dios en nuestra casa no, no vamos a ir a las correrías de este tiempo es queremos disfrutar cada momento sin dejar de hacer lo que Dios nos mandó a pedir no entres no estudies una carrera porque alguien te lo dijo no hagas cosas porque alguien te la está exigiendo más vale hacer lo que conviene porque eso será lo que vas a edificar en la tierra no te vuelvas loca por entrar y hacer cosas agradándole a alguien no somos de los que agradamos a los hombres agradamos a Dios y el Señor va a recompensar sobre tu casa y quiero corregir lo que quiero completar lo que decía Hege Adela no es la podadora el podador es el padre es Dios pero a través de este ministerio de gracias puede corregir puede edificar puede edificar vida edificar personas claro que tiene que ver con podar pero el que va a podar esta rama que es usted es Dios porque el fruto va a ser para él levante sus manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!